Señoras y señores, hoy vamos a utilizar la nostalgia como arma de guerra. Ya siéntese señora, por favor. El estilo como seña de identidad de la victoria. ¡Ay, cagón! Hoy vamos a utilizar Zuros. Hace mucho que no utilizaba Zuros. Está tan hermosa como el último día que la utilicé, ¿verdad? Déjate de p... Lo que les quería preguntar, papus. ¿Ustedes utilizan aceleración o utilizan receptor de doble velocidad? Yo creo que esta se me hace un poquito mejor para PVE y esta un poquito mejor para PVP. Pero, si el pelo usó esa, güey, a mí me vale verga. Creo que esto va a ser el meta después de que nerfearon luz directa. Entonces, pues hay que probarlo, papus. ¡Vamos! ¡Venga, venga! Bueno, a ver, vamos a hacer un snipe rápido ya. ¡Ah, perro! A ver, ¿por qué no me caí? ¡Ah, buena! ¡Pedazo de imbécil! Ahora vamos acá. ¿O no había alguien por aquí? Ah, mira, ya estoy. ¡Uy, es que son un chingo tal! ¡Llámame, güey! Muy bien. ¡Ah, rápido! ¡Dude, ayúdame! ¡Estúpido! ¡Ah, perro! No, ahí me salió. Ese güey sí está bien mejor. Ahora vamos de este lado. ¡Ahí ven! ¡Pinche vato! ¿Dónde estás? Muy bien. ¡Híjole! Aquí ya van a llegar de todos mis lados. Vamos acá, ¿dónde están los más pendejos? Voy a otros suros. Por acá. Muy bien. Pensé que iba a salir alguien allá, hombre. A ver, vamos a este lado. Creo que allá sale alguien. ¡Ah, buena! ¡Ah, qué buen alcance tiene esta madre, de verdad! ¿Y tú qué, idiota? ¡Ay, un manco! ¡Pinche manco! ¿Por allá? Sujeto Jotun. Digo, el Jotun. El Jotun este de Bastion. ¿Me traigan a salir por allá? ¡No! ¡No ha gustado Bastion, güey! ¡No mames! ¡No mames, amigo! ¡Consíguete un pitón, por favor! ¡Cabrón! ¿Dónde? Ok. Vámonos de ahí. ¡Quítate! Creo que van a salir de allá. ¡Muy bien! ¡Te salvaste, güey! ¡No! ¡Put! ¡Vamos a agarrarlos acá! ¡Ese güey del bastión! ¡No mames! ¡Cómo les mamá no tener pitón a los mancos! ¡Güey! ¡¿Por dónde están, enemigos? ¡Muy bien! ¡Uy, güey! ¡Muy bien! No sé cómo hice esa baja, güey, pero ok. ¡No! Mira, aquí la van a dar en la madre. ¡Ah! ¡Garga! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Pero ya, Pax! ¡Ay, ese joto del bastión! ¡Eres un asco, güey! Acabo de ver a alguien que publicó en una página de Destiny en Facebook que hasta qué rango de afamado tenían que subir para conseguir la ermitaña y estaban jugando quick play verdad obviamente así están los pendejos mi respuesta fue dud todavía te falta mucho tienes que reiniciarlo ocho veces y a la octava que llegues a afamado ya te dan la ermitaña pero tienes que hacerlo en una temporada porque si no se borra entonces hay que chingarle mucho usted es diabólico al menos va a tener algo que hacer en esta cuarentena muy bien dude vamos eso cabrones ah chingado wey porque se mueren tan rápido teammates además del pinche lagre sejoto verdad hay wey a ver no mataron aquel pinche madre y es que te digo mira ya están todos muertos los puñetas y ya vienen todos los enemigos contra mí solo otra puta pinche vez wey ese wey de verdad que así de pendejos están los bastiones de hecho los que usan el meta ese wey está bien está bien está bien pendejos está bien cuidado allá atrás wey ni siquiera leen su radar bola de idiotas qué onda pinche madre te digo que incompetentes mira el otro wey puñetas ok jeje mira creo que van a salir por acá por ese costo del lag no mames wey de verdad no 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 mames y es el que va mero arriba osea se dan cuenta de eso cuidado paps donde viene este joto ahí estaba el pinche joto ese ahora ya muy bien ahora aquí híjole este wey me va a matar porque pues tiene lag el pendejo ahora que va a salir alguien entonces nadie lee su puto radar que chingados luego toma su insignia luego toma esa maldita insignia pedorra ah no wey que que miedo es que están arriba y están abajo los pendejos pinches bueno aquí creo que va a salir ay wey las escopeteras este floles wey osea esas son escopeteras floles vete al chore muy bien muy bien ahora es que wey estoy aquí ya llévame oh oh vamonos mira ahí vamos a darle es que ay chingados este wey es la escopetería verdad no hombre osea bueno las partidas pasadas también ya vamos a poner la cosa esta estúpida y creo que va a salir por allá arriba muy bien mira van a salir por acá atrás está bien ok a veros porque recargo wey si tengo estas botas no se cállate en donde esta este sujeto a ver este wey viene aquí vamos a poner una granada ahí peleamos con el sniper fuere bitch mira acá atrás no mames ahí se le acaba el super yo creo de ahí wey ahí esta wey con heavy con super wey oye tranquilo viejo por allá escuché los pasos muy cercanos dije ya mame no wey este wey ya no va a salir que puede detenerlo ahora van a salir por allá a quien salto wey hay titanes flores pueden hacer eso wey pueden matarte muy rápido pero pues es también puñetas Y también se mueren ellos Y se matan solos También a veces Ay wey De verdad A ver No Dona bitch Mira aquí va a salir Ay wey a ver Chejoto Toma pendejo No saben ni que hacer wey Cuando no pueden usar su escopeta De plan no se quedan así como que Ay wey Me hizo mal la crayola que me comí Ajá se mamó No mames No mames Todavía no empezamos Y ya sé que mis teammates Están bien pendientes No se crean papus Pero si es verdad Venga señores Hay que morir de un sniper ya Seis horas después Oh muy bien Hice una baja wey Con el sniper Finche madre Es la única baja Que voy a hacer con el sniper En todo el video wey Así que Este sabor en esa baja wey Porque no mames So good A perros A perros Aquí va a saltar Bien Enemigos Ah muy bien Ahora creo que ya agarraron heavy Los Jotos Bueno ya creo que sí les doy Híjole no tengo El enemigo tiene la ventaja No Son Jotos Mírales Ay enemigos No ya Está bien Píquensela wey Por acá No Ya tenías escopetida Así Está bien wey Ahí te mueres Ahí te mueres wey ¿Ves? Pinche puñetas O sea Solo se quedan spameando Su automático Como idiotas Enfócate en matarlo Antes de ir por heavy What? Toma Puta madre wey Está plagado de escopeteras Aparte Eso dos Muy bien Creo que este wey va a venir por mí Así que no quiero que pase Así que por eso le pongo esa granada Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es ir por ese wey Ahora creo que aquí vamos a usar Super Zingis Pero por acá Está bien pende Este wey va a salir por acá Oh no Ahí se muere Mira Ah no le di No mames No mames Y es que tienen lag también Necesito planear mi jugada Y creo que va a ser por aquí Otra vez Pobre cosita fea Creo que va a salir Por acá Cuidado paps Pinchamadre Oh ya mames Ya estoy casi seguro Ah bueno Se murieron No Buena Dude Mira aquí vamos a poner eso Mira aquí vamos a poner esto Toma perra Ah Claro Claro Con uno solo te pueden matar Wey No No mames Son mamadas Son mamadas Yo comprendo totalmente Que digan que yo estoy bien manco Y crachecada Aunque me la pelan en realidad El punto Es que yo llevo una puta semana Sin jugar wey Una pinche semana A ver vamos por acá Es que creo que va a salir alguien De este lado Mira Mira sabes que No me voy a preocupar Por Por Piches capturar Que lo hagan los pendejos Esos que no hacen nada Bien wey Ahora ya Ah no se murió Mamadas 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 No mames Estamos perdiendo Contra ese tipo de idiotas Pueden creerlo ¿Dónde Putas están? No mames Ah yo te vi Pim 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 Esta madre Acaban de empezar a salir Yo creo Eh, ¿por qué no pinches esas lanzas al ataque, güey? No mames A ver, ahora aquí Creo que va a salir por aquí alguien Muy bien Dude, oye de ahí Pedazo de animal Bueno, aquí vas a poner eso Chingas, ya me dieron la madre Bueno, se va a morir el perdedor Pues no mames Ahora ya Papu Papu, atrás Ay, teammates Teammates, teammates Espero que te mate Hombre, te digo que son idiotas, güey Idiotas profesionales Todas las partidas, güey Siempre hay un puñetas Pero puñetas, güey O bueno, en realidad es la mayoría de mis teammates Ahora creo que vienen por acá Quídate Ahora vamos de este lado ¿Dónde estás, bitch? Ese güey No soltó la escopeta, güey No pueden hacer nada más A ver chingado ¡Estoy bien imputado! Es más, este es el último chingado de video que subo de Destiny a la verga Ya no voy a dedicar a eso No puedo creer que ese haya sido baja No, quítense a la chingada Bueno, se va a morir ese pinche J Muy bien Ahora vamos para acá Mira, te digo que nadie va a capturar, güey Y yo no tengo que estar preocupándome por capturar Siendo honestos Entonces Si quieren ganar teammates Tienen que hacer algo ustedes, güey A mí me valen verga A ver, ahora Vamos aquí Ok, mira Todos tienen racha No, hombre, teammates Ay, cómo están puñetes Toma, perra Por manco, güey Está bien, está bien, bastión de caca Vamos, vamos Dale ese güey, por favor Muy bien Muy bien Toma, edge Ahora creo que hay un J aquí agachado Mira, no mames Qué asco ser ese güey Y todavía se ofenden cuando les digo J Eres cruel, pero justo Ahora rápido Que necesito mi granada Zona B perdida Jugada ofensiva El enemigo tiene tus zonas Zona A capturada Pero ahora creo que van a salir por allá Muy bien Muy bien Muy bien Esto es todo un espectáculo Vamos Vamos Abre la pinche escopetera Idiota Venga Eso se voy a medir Jijito A ver, creo que van a salir por allá Muy bien A ver, ese pinche manco Muy bien ¿Dónde estás, bitch? Muy bien Ahora vamos por acá Todavía tenemos jugada ofensiva Ahí, síganle Ahí, síganle Creo que podemos venir por acá Muy bien Ahí está muy padre el Zuros La verdad me está gustando el Zuros Es una pieza clásica Es lo que es Fíjense que está chidillo el Zuros Me gustó Si pudiera cambiar algo de esto Sería a los teammates puñetas Ah, hablando de teammates puñetas Muy bien Ah, no le di, wey, mamadas Una victoria bien Ahora, bueno, pues nos fue bien hasta eso Y, pues, ¿qué les puedo decir, papus? Espero que les haya gustado el video Este, ciertamente Está muy padre Zuros Me gustó mucho Yo digo que vamos a verla últimamente Por favor, buen día Arregla el puto matchmaking Mira, wey Yo juego una maldita vez por semana Y estoy jugando mejor que estos idiotas No mames Que me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor Que me voy a suicidar Ya vale madre la vida La mierda No mames No mames